Un reporte para Prensa Unidad, nos encontramos en el oeste de Caracas, en la parroquia La Vega, cerca de la plaza La India, donde ya la manifestación de la oposición contra la Asamblea Nacional Constituyente por el régimen de Maduro ha iniciado ya en el oeste de Caracas. Recordemos que esta manifestación está convocada tanto para el este como para el oeste de Caracas. Ven a los diputados de la Asamblea Nacional encabezando esta movilización que salió desde la villa. Esta concentración salió desde la villa y va dirigida hacia el Ministerio de Educación. Gracias por ver el video.